consagración al inmaculado corazón de maría santísima o virgen maría madre de misericordia poderosísima reina del cielo y de la tierra de acuerdo con tu deseo dado a conocer en fátima me consagro hoy para siempre a tu inmaculado corazón te confío todo lo que tengo todo lo que soy reina sobre mi querida madre para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad en la alegría y en la tristeza en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte corazón compasivo de maría reina de las vírgenes vela por mi mente y mi corazón y presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en fátima quiero ser puro como tú quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra jesús y contra ti quiero invocar a este país y al mundo entero la paz de dios en la justicia y la caridad consciente de esta consagración prometo ahora esforzarme por imitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas sin tener en cuenta el respeto humano me propongo recibir la sagrada comunión el primer sábado de cada mes y ofrecer diariamente cinco decenas del rosario con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación amén yo pecador renuevo y ratifico y en tu corazón o virgen madre inmaculada los votos de mi bautismo renuncio para siempre a satanás a sus pompas y obras y me entrego enteramente a jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz en pos de él todos los días de mi vida y ser más fiel a él que nunca antes reina del santísimo rosario en presencia de toda la corte celestial te escojo este día y para siempre como mi madre y señora te entrego y consagro a ti mi cuerpo mi alma mi mente mi corazón santa virgen inmaculada también te ofrezco incluso el valor de todas mis buenas acciones pasadas presentes y futuras dejándote a ti el pleno y total derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción según tu beneplácito para mayor gloria de dios en el tiempo y la eternidad amén inmaculado corazón de maría sed la salvación del alma mía inmaculado corazón de maría sed nuestra salvación así sea para que esta oración de consagración llegue a más hermanos dele me gusta deje un comentario que puede ser una alabanza a la santísima virgen maría suscríbase y comparta gracias